Amigos de Arriba Telón, estamos en Háblame de ti, en esta gran primer de una película prometedora, juvenil, bonita, con Paola Meilfueiro. Pao, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad muy contenta, ya quería ver esta película, la verdad yo siento que va a estar muy muy padre. Sí, oye, cuéntanos un poquito qué estás haciendo en tu trabajo como actriz. Estoy ahorita en la puesta en la escena del Exorcista, en el Teatro La Paz Solana. Claro, es una de las niñas. Sí, soy Regan McNeil, ahorita interpreto este gran, gran papel, la verdad es un gran reto de interpretar este papel, pero está siendo la verdad todo un éxito. Ahorita empezamos temporada en el Teatro Rafael Solana y bueno, estamos en el mismo elenco que subimos en la primera temporada, Diego Derice, Ana Choquetti, Verónica Jaspeado, Zulune, Ricardo Silva y bueno, nuestro productor, director, perdón, Alejandro Herrera. Y pues ahí los esperamos, vamos a tener función especial en el Teatro Metropolitan el 29 de octubre a las 9 y la verdad es una obra llena, llena de efectos especiales para que vayan un poco a sentir el terror y vean este increíble espectáculo. Ya me contaron por ahí que se van a ir, si no me equivoco, de gira a Colombia. Sí, el próximo año tenemos ya en febrero confirmado ya gira por Estados Unidos y marzo y abril en Colombia. Qué padre, y qué padre que puedan llevar el nombre de México en alto y con esta producción de terror que hacerlo en teatro creo que no es nada fácil. No, definitivamente, sí, realmente es una gran responsabilidad llevar un papel pues tan icónico en el cine que la gente ya va con expectativas muy altas pues de Linda Blair que fue pues ahora sí que un ícono y pues superar esas expectativas ya ha sido un reto pero pues lo hemos logrado gracias a esta producción, la verdad los efectos están increíbles, todo lo que vieron en la película lo van a poder ver en vivo en teatro. Entonces para que vean de qué está hecho el teatro en México y que sí, se lleva muy muy en lo alto. Pau, finalmente en honor al nombre de la película Háblame de Ti, ahora sí que háblame de ti en breves palabras. Pues mira, literalmente el teatro es mi pasión, es ahora sí que la verdad lo que más me gusta hacer en sí, esta carrera me encanta, siempre lo supe y bueno, es a lo que me quiero dedicar toda mi vida. Enhorabuena Pau, disfruta mucho, háblame de ti. Muchísimas gracias. A ti, arriba el teléfono. A ti, arriba el teléfono. Gracias.